...anquilidad para esta familia de alguna manera. Vamos con otra noticia. Vamos de inmediato con el Tribunal de Garantías Penales de Manta. Vamos con precisamente aquello, por ahí hubo una complicación. Ahora sí estamos, ¿no? 8 y 14. El Tribunal de Garantías Penales de Manta declaró culpable al ex agente fiscal Juan Carlos Izquierdo, abusado de violencia psicológica ejercida en contra de la modelo Naomi Arcentales. Bueno, quien era su pareja y fue hallada muerta en el departamento de la ex autoridad en diciembre del 2021. Ahí estamos. Vamos. El ex fiscal Juan Carlos Izquierdo fue sentenciado a tres años de prisión por violencia psicológica en contra de su expareja, la fallecida modelo Naomi Arcentales. La sentencia fue emitida de manera oral este jueves 4 de abril por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. Ha transcurrido dos años, cuatro meses, y ya hemos logrado una sentencia favorable. En la de femicidio, la Fiscalía General del Estado nos queda debiendo porque nos solicitan la práctica de más diligencias para poder configurar y formular cargos por este tipo penal. La diligencia se desarrolló de forma reservada desde el pasado 22 de enero cuando una jueza de Manaví llamó a juicio izquierdo. El proceso por violencia psicológica comenzó el pasado 30 de junio del 2023. Como madre, por el amor que le tengo a mi hija, a mis hijas y a toda mi familia, yo voy a seguir en la lucha. Yo sé que Dios a mí me ayuda muchísimo. Y que esto es solo el principio. La defensa del exfiscal explicó que las medidas alternativas a la prisión se mantienen para su defendido. Espera la resolución escrita para apelar la sentencia. El 12 de diciembre del 2021, Naomi Arcentales fue encontrada a muerte en el departamento del exfiscal en el piso 13 de un edificio en Manta. ¡Ni una menos! ¡Viva, nos queremos! Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Ella no tiene nada que ver. Ya vamos a tomar el agüita de tanto que vemos acá, tanta muerte y tanta situación que estamos viviendo y evidenciando aquello. Ahora, ¿cuál es la sentencia? ¿Es determinado o fue dictaminado culpable? Así es. ¿Verdad? Claro. Entonces debe haber una sentencia. Qué guapa, ¿no? Que era lamentablemente otra víctima más. Se hablaba de tres años por violencia psicológica. O sea, porque yo diría que hay un video que coge en la recesión y la bofetea, la cachetea. Exacto. La coge derecha y derecha. Por eso es que la familia pide que no sea por violencia solo psicológica, sino porque hubo más de por medio. Es lo que dice la familia. Ya. Entonces, ahí habría que ver qué pasó, qué sucedió. Hay que ver entonces la sentencia de cuánto es. De acuerdo a lo que se dice, son tres años por violencia psicológica. Ya. Pero la familia quiere que se lo acuse de femicidio. O sea, está, a ver, la prisión para el exfiscal por violencia psicológica. Exacto. Pero no por femicidio. No por femicidio y eso es lo que pide la familia. Si ves ahí que son dos cosas diferentes, entonces... ¿Y cómo muere entonces? Es que ya, pues, pero no se ha comprobado. Para que le den esa sentencia o para que lo acusen de violencia psicológica es porque para las autoridades no se ha comprobado de que se cometió femicidio. Si no, no le dieran esa pena, pues. Entonces, pero la familia dice que ahí está el detalle, pues, que debería acusarse de femicidio porque la jovencita murió, lamentablemente. Ahora, también ahí hay otro video donde se ve en ese video que no es violencia psicológica, sino que hubo un golpe de por medio, ¿sí ves? Claro, entonces, lo que lo juzgaron, o mejor dicho, le dictapitaron como culpable fue por darle cachetadas, por tratarla mal psicológica, más no por... O sea, psicológica, claro, pero si le da una cachetada o si te da un puñete, eso ya no es psicológico, eso es físico. Claro, por eso. ¿Y entonces? Ahí está, pues. Que tú y yo estamos locos, Lucas. No sabemos qué pasó, que me imagino que no hay pruebas suficientes o qué será, pero bueno, la justicia... Es la que se encarga, pues, de hacer justicia. Si yo te entro a golpe, o sea, dos consentidos, ¿no? Y nunca, ojalá, en la vida del mundo se levante a nadie de mí. A nadie, por supuesto. O sea, que yo no me he peleado ni con una mujer ni con un hombre, nunca. Nunca me he ido de forma. Qué bueno, qué bueno. Si es que llegase, Dios no quiera pasar. Entonces, te estoy dando, yo estoy... Maltratando, pues. Físicamente, no psicológicamente. No, pues, por eso. Y es que siempre se empieza por lo psicológico. Luego de eso viene el físico y luego va avanzando. Ya sé, Rosa. Y termina el femicidio. Pero hay imágenes que a este hombre le pegan. Ahí está la imagen. Eso es psicológico. O que me digan que no es él, el del video. Ah, bueno. Ahí es otra cosa. Solo que sea eso, pues. Ahí es otra cosa. Ese es otro cantante. Exacto. Bueno. Si no es él, vamos con...